La agencia federal buscaba a uno de los muchachos que había tenido recientemente un problema por manejar intoxicado. Solamente con chalecos negros y decía polis, no tenía nada de ICE, nada que dijera que eran de ellos. Entonces saliendo, luego empezaron a posarlos, empezaron a subirlos a las camionetas sin preguntarles ID ni nada. Y un grupo de trabajadores hispanos fue arrestado por una unidad del Servicio de Migración y Control de Aduanas ICE. Justo aquí a mis espaldas cuando pretendían salir del complejo residencial en donde viven. La agencia federal buscaba a uno de los muchachos que había tenido recientemente un problema por manejar intoxicado. Pero como siempre, terminaron llevándose a sus acompañantes. Y pudimos hablar en exclusiva con la esposa de uno de ellos, quien asegura presenció todo. Pues lo que pasó fue que mi esposa iba saliendo a trabajar a las 6 de la mañana exactamente, que es con la hora de que salen los de la construcción. Él sin imaginarse, sin saber carros particulares, que se parquean como cualquier persona. Que tú ni te imaginas que es la migra, que eso es migración o algo por el estilo. Y él salió y caminaron lo que fueron, que será un tramito pequeño, no los dejaron caminar mucho. Y de repente tres camionetas los taparon y sin más ni más, abriendo las puertas, los bajaron. Porque yo los, cuando yo vi todo eso, porque yo vi luces y dije, yo no vi ninguna patrulla, nada. Entonces yo me vine rápido a asomarme, que era lo que pasaba. Y este, y miré que les estaban abriendo las puertas y sin, solamente con chalecos negros. Y decía polis, no tenía nada de ICE, nada, nada que dijera que eran de ellos. Entonces saliendo, luego, luego empezaron a posarlos, empezaron a subirlos a las camionetas, sin preguntarles ID ni nada. Nada, solamente porque los vieron que ahí iban de construcción. Con su playera amarilla para de trabajar. Y este, en cuanto yo vi eso, yo me arrimé. A mí no me importó, a mí no me importó este, que me llevaran a mí tal vez, no sé. Yo lo que quería era hablar por mi esposo, porque yo me alivio en dos o tres semanas. Voy a tener a mi bebé y a ellos no les importó eso. Yo fui, yo les dije que por favor me lo dejaran. Que este, que mi bebé venía en camino, que yo ya estaba a punto de aliviarme. Y me dijeron que a ellos no les importaba, que alguien se iba a comunicar conmigo después. Que yo me fuera, que me hicieron con la mano así, que yo me alejara. Y yo me quedé seria y dije, pero por qué lo haces, le dije yo a él, al señor del migración. Y me dijo, después se comunica contigo, después se comunica contigo. Dice, estoy haciendo mi trabajo, fue lo que me dijo él. Y ya yo me vine, pues resignada, porque ellos son muy duros, muy tajantes, muy este, no les importa. No les importa hacer daño. Y pues me vine y yo dije, pues ni modo, que sea lo que Dios quiera. Ellos no son criminales, ellos iban a trabajar. Las tres personas que iban en esa camioneta iban a trabajar. Ellos no andaban robando, ellos, simplemente su delito fue salir del apartamento y tocarles la suerte. Después me imagino le llamaron y le dijeron lo de la fianza. Como a las dos horas me llamó él, espantado, ya se imagina, y diciéndome que le habían dado bonds, bonds de migración, que pedían 12 mil dólares y que los querían ya. Y ya entonces le dije yo, le digo, ¿dónde voy a encontrar esos 12 mil dólares? Y me dice, no sé, pero es lo que quieren. Dice, si no, dice que me van a sacar, me van a llevar, le digo. Pues yo le dije, tratar de calmarlo a él y tranquilizarlo. Le dije, no te preocupes, le digo, no sé cómo le vaya a hacer yo, le digo, pero yo voy a conseguir ese dinero para sacarte. Sí, eso fue lo que, lo más duro, a ellos no les interesa, a ellos lo que quieren es el dinero. Ellos lo que quieren es que pagues como quiera que sea, pero que pagues. Entonces, imagínense nada más, si nada más andan cazando gente para sacar dinero, qué injusto, dinero que uno no tiene. ¿De dónde vas a sacar 12 mil dólares de la noche a la mañana? Así es, se lo llevaron ayer, ayer se lo llevaron a las 6 de la mañana. Y ayer a las 4 de la tarde ya me lo cambiaron para la cárcel de Irwin. Entonces, en la mañana me habló él, diciéndome que le dijeron que si yo no me apuro, que se lo van a llevar. Imagínense qué voy a hacer yo. ¿Y cuánto tiempo tiene él aquí en este país? ¿Cuántos hijos tienen? Él tiene 15 años aquí en el país, no tiene ningún delito, mi esposo no maneja. Él no tiene, lo que le digo, ningún tique, ninguno, ninguno. Él está limpio en su récord, tal vez por eso le dieron fianza, no sé. Entonces, él no tiene hijos, apenas viene su primer hijo. Y pues, ahorita andamos con un abogado, porque pues esto no está bien. No está bien porque fuera una persona que hizo daño, tal vez, pero su delito es salir del apartamento a trabajar. Y de esta manera concluyó el operativo de ICE. Hasta este momento sabemos que los tres detenidos están recluidos en la cárcel de inmigración de Irwin. Dos de ellos ya tienen fianza. El último que cometió el delito de DUI está en alto riesgo de ser deportado. Reportando de Atlanta, Georgia. Soy Mario Guevara para Mundo Hispánico Recuerde, lo vio primero aquí. Gracias por ver el video.